El día de hoy me gustaría traer un tema de que he estado viendo las ponencias de la conferencia de MacArthur, que es de la inerrancia, y específicamente vi la ponencia de Carl Truman, y como ustedes podrán, si ustedes siguen este blog, ustedes podrán ver que yo junto con Andrés, Iván Sena y José Villalobos hicimos unas cuantas videos con respecto a Truman y acerca de las confesiones, que él hizo un libro con respecto a eso. El día de hoy quisiera hacer una, si usted la ha visto esa conferencia, no sé si la han puesto en español, pero quisiera hacer ciertas observaciones, y quizás una muy, no una apresurada, sino una muy, no quiero asumir que yo sé más que Truman, Truman es una persona muy preparada, pero asume unas cuantas cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo, y que van a ver que otros eruditos no están de acuerdo también con él. Pero primero quisiera empezar con, leyéndote, leyéndote el verso, leyéndole el verso a ustedes, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, del 15 al 17. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia. O sea que estamos viendo como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo de que es la función de la Biblia, y es para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado en toda buena obra. Los que han visto todo el programa o todo lo que se hizo con respecto a la inerrancia, podrán apreciar de que la inerrancia no es un nuevo tema, pero sí ha tomado en las últimas décadas algo de importancia. Quisiera decirles dos de las cosas, la inerrancia y la infabilidad. Existen en el campo evangélico, existen dos lados o dos campos. Uno, lo que está haciendo MacArthur y Moller y toda esta gente, Lawson, Bill, Truman, Sproul y todos ellos, están defendiendo la inerrancia de la escritura. Ellos toman de base la declaración de Chicago para hacer eso. Eso tomó en los años 70. Usted puede ver la declaración de Chicago en mi blog, junto debajo de este video, van a ver los links, y también va a estar la declaración del pacto de la Osana. Así que ellos están usando la definición de inerrancia en este sentido. La Biblia no tiene error en todo lo que afirma, sea histórico, científico, espiritual, teológico. Todo lo que la Biblia afirma, todo tema que la Biblia toca, no hay error alguno. Bueno, la infabilidad es esta. La Biblia no tiene errores en lo que se declara que es su propósito. Como acabo de leer, 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Suena muy buena, la primera, pero es una cosa para mí impuesta. El cristianismo histórico, a través de los siglos y también el cristianismo global, está más cerca de la infabilidad, de la definición de infabilidad, como también está más cerca de la autoridad de la Biblia. No se habla en el mundo entero prácticamente de la inerrancia, sino de la infabilidad. Y con esto quiero pasar al punto de Truman. Truman quiere inferir la inerrancia a través de la historia de la iglesia. Según Goldingale, y aquí están los libros, según Goldingale, Goldingale enseña en Fuller Theological Seminary, Models for Scripture, John Goldingale, y este libro fue escrito en 1994. Según Goldingale, dice que no, y da buenas, muy buenas citas al respecto. Fue Warfield, el que en los 1800, ya en los últimos, en la última etapa de los 1800, que empezó a tratar de demostrar de que la doctrina de la inerrancia estaba presente desde los padres de la iglesia, a través de los tiempos, a través de la reforma, para hasta su época. Goldingale ve bien claro de que Wolfhue hizo lo mismo, y por lo tanto, bueno, que Wolfhue hizo eso, y vino Truman y quiso hacer algo y similar, sin necesariamente decir que Wolfhue lo había hecho tan bien. Y también dice que San Agustín tenía un punto de vista parecido con la inerrancia, y aquí es donde Goldingale es muy, muy útil. Lo que hizo Truman es que dijo de que habló de una experiencia que él tuvo con un amigo de Inglaterra, acordemos, Truman, por su acento, parece que es de Gales, allá en el Reino Unido. No estoy seguro, no estoy seguro, pero no es estadounidense, no es gringo. Y dice que le escribió una carta a su amigo y donde él dice que, bueno, pero el amigo le respondió esa es la posición igual de San Agustín. Otro que dice eso es este, Bíblico Inspiration por A. Howard Marshall. Este libro fue escrito en el 82. O sea que, esto que está hablando MacArthur, esta suma o esta gran conferencia que hizo, no es de una cosa que está pasando recién. Esto es algo que tiene décadas ya de que está pasando. Hay que leer más y después van a ver que voy a citar a otra persona de que se va en 1957. Es un libro escrito en el 82 57 donde este problema ya se está hablando también. Pero me dice, dice Goldingay en la página 263. Lo va a traducir Agustín, Agustín, similarmente, le dice a la gente que no, que no traiga discreto a la fe cristiana y la Biblia tratando la Biblia como una fuente de información astronómica que los no cristianos saben que es incorrecta. Uno de los fuertes de la inerrancia es que si la Biblia dijo que son seis días tiene que ser seis días de 24 horas. Entonces tiene que ser así literalmente. Por lo visto en este caso San Agustín no creía eso. O sea, que Truman quiso hacer pasar a San Agustín como Warfield lo hizo también, como que apoyaba su punto. Pero, pero leyéndonos a San Agustín de vuelta, y bueno, y aquí hace la cita. Bueno, usted puede hacerse este libro, pero si usted no lo puede hacer, Genesis according to the literal sense 1.39 citado por Pullman The Word of God according to San Agustín 61 en Barogers en McKean en otro libro también The Authority in Interpretation of the Bible página 26-27 O sea que hay no solamente Golding ahí lo está haciendo, lo está citándose hay otros autores que están citando a San Agustín que está diciendo lo mismo. Y habla acerca y no solamente habla de San Agustín también habla que Calvino declaró que Génesis 1 no estaba designado para enseñar ciencia, verdad de ciencia. Él y sus contemporáneos estaban muy muy sabidos de que la creación del Génesis, la historia de la creación del Génesis no correspondía con lo que se encontraba en la ciencia. Astrónomos sabían que Saturno era una más, una luz más significativa que la Luna aunque la Luna es descrita en la escritura como una de las dos grandes luces. También Calvino llama la atención a la gente que está queriendo buscar información astronómica de Génesis que habla que habla de cosas como esos aparecen y ahí sigue también y después cita también a Lutero. Mientras que Truman trata de proyectar a San Agustín como una persona de que está tratando que es inerrante que y recordemos lo que leí que la inerrancia dice de que la Biblia es correcta en lo que describe aún la ciencia y en este caso la astronomía. podemos ver que los padres de la iglesia en este caso San Agustín y habla también de orígenes parece que habla también Golden Gate antes de San Agustín menciona a otro a orígenes acerca del orden de los eventos de Génesis podemos irnos hasta allá atrás y Tertuliano después ahorita vi que Tertuliano también podemos ver que ellos no tenían el concepto de la inerrancia tal y como lo tienen en estos tiempos que viene de Warfio recordemos que Warfio también vale la pena decirlo que Warfio también fue el que introdujo fuertemente el concepto del secesionismo o sea que no hay dones en este tiempo Warfio es una era persona un gran teólogo pero parece que en estos dos casos si está algo errado Packer dice que el término inerrancia este The Word of God Fundamentalism Fundamentalism and The Word of God por Packer y Packer es uno de los firmadores o de los que estaban presentes en la declaración de Chicago y dice esto Packer dice en la página 95 que los de Westminster en la declaración de Westminster se habla de la de la verdad infalible de la escritura pero de lo después parece que que el término después que le habla primero de la de la infalibilidad y la herancia fue ha sido regularmente usado en esta conexión no se ve que ha sido regularmente usado con esta conexión antes del siglo XIX algo que que Truman trata de inferir así que el término inerrancia no ha existido así como el término homosexualidad también no ha existido yo no voy a decir que sí que no existió la homosexualidad por mucho antes de que el término saliera en los 1800 pero el concepto de la inerrancia si no existía claramente como Truman lo quiere poner los reformadores no tuvieron problemas con este punto las discrepancias Goldingay y también y también y también Marshall aquí se lo voy a enseñar para que lo vean de vuelta Goldingay es el más tiene más detalles Marshall también da buenos detalles ellos dicen y datan de como Lutero estaba sabido y aún Truman dice eso aunque él descarta él cita a Mark Thompson y Mark Thompson es el director o el director si el director de Multilogical College que es el 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 seminario más grande anglicano aquí en Australia uno de los mejores seminarios Mark Thompson es el director cita como él trata de de poner a Lutero como una persona que cree en la inerrancia pero mismo Truman es justo al decir de que la mayoría de eruditos no creen que Lutero cree en la inerrancia como ninguno de los de bueno ya menciona tres y también los de aquí Bíblico Ineracy donde Michael Byrd que es el profesor de Nuevo Testamento y Teología en Ridley College en mi alma mater también no cree y junto con los otros los otros aportadores que yo no sé acerca de Albert Muller que también es uno de los aportadores de ese libro no sé si no me he fijado así que los reformadores estaban estaban sabidos de las discrepancias pero Truman nos quiere hacer creer que la inerrancia ha estado presente en la iglesia o sea que no es algo innovador basándose en inferencias no en pruebas concretas y como hemos visto Truman quiere hacernos creer de que y él es sincero en ese sentido dice inferencias son inferencias no son pruebas tangibles estamos prácticamente lo que Truman está haciendo es leyendo lo que él quiere dentro de los padres de la iglesia dentro de 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 los teólogos medievales dentro de los teólogos reformados eso es lo que él está haciendo me llama la atención que le ha hecho críticas a a Digi Dan por hacer casi lo mismo con la nueva perspectiva de Pablo aunque tenemos textos que explícitamente nos muestran que la nueva perspectiva de Pablo es es apoyada en la historia los rollos del mal muerto por empezar y los otros escritos judíos del segundo templo y y por por qué no decirlo también la escritura Truman es muy selectivo por lo tanto en su forma de hacer historia me llama la atención esto porque Truman él trata de 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 poner que nosotros aquellos bueno que ellos que creen en la inerrancia no simplemente están siguiendo algo que la iglesia siempre ha creído cosa de que creo que Goldingay a un Marshall en su en su en su en su librito capítulo 3 que es bien interesante tira eso al borde de la basura porque no es así y estaba y estaba leyendo al Jero Bray que su libro se llama Biblical Interpretation que es que es una es un libro que habla acerca de la historia de la interpretación igualmente hace esos 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 ajustes o esas observaciones Truman si hace lo posible para demostrar de que su campo es el que el que ha mantenido esta esta histórica posición pero ya van cuatro o cinco autores que estoy yo citando de que no es así el primero que apeló a la inerrancia fue J. Jan en 1792 y era un católico romano y esto es interesante porque entonces el catolicismo ya a finales del siglo XVII ya estaba confrontando el racionalismo por lo tanto los católicos y después en el siglo los católicos ya querían tener una respuesta con respecto a eso y ya en el siglo XVIII un papa un papa fue el que dio la respuesta católica con respecto al ataque que se le estaba haciendo a la escritura que ya no se creía que Jesús había nacido de una virgen o que existió Israel como nación en los tiempos en los tiempos de Moisés en los tiempos de David y todo eso así que fue un católico J. Jan en 1792 fue el primero que propuso esta teoría de la de la inerrancia la inerrancia como doctrina no es una doctrina universal ya hemos visto que no es una doctrina a menos que como dijo Truman a menos que sea inferida es una doctrina que no ha estado presente con la iglesia es una innovación del siglo XVIII por medio de Warfield una innovación quiero decir que trata de defender la escritura pero no voy a no voy a entrar a tanto detalle aquí pero más pero levanta más problemas a mi modo de pensar de los que quiere de los que quiere solucionar no es una doctrina universal la declaración de Chicago hecha en el concilio internacional sobre la inerrancia bíblica y esto es chistoso porque dice que es concilio internacional sobre la inerrancia bíblica y ese concilio es es prácticamente solo desde estadounidenses voy a usar la palabra gringos y los únicos tres personas que eran de otras de otro lado eran J. Packard John Wenham que ese fue el autor del libro del cual yo aprendí a griego y después él llegó a dudar el infierno y Roger Nicol ellos tres ellos tres fueron los que estaban presentes en la declaración de Chicago no había ninguno de Asia no había ninguno de Europa continental no había ninguno de África no había nadie de Latinoamérica era prácticamente anglosajones gringos que estaban queriendo responder al liberalismo que estaban viendo dentro de sus filas por lo tanto esta declaración es mantenida solamente por el 5% de los evangélicos norteamericanos solo el 5% del evangelicalismo norteamericano es mantenida o es defendida solo por el 5% del evangelicalismo lo voy a decir lo voy a decir después pero esto lo que a mí me preocupa son bien prolíficos estas personas en sus conferencias en sus libros son muy buenos exegetas en el caso de Jakey Ville es una persona excelente criticada por Michael Byrd porque tiene un paternalismo exagerado cree que cuando él habla o cuando él escribe él cree que todos tenemos que oírlos a ellos porque son de Estados Unidos y esta es una es una faceta de que yo he dicho o que mucho he enfatizado yo en lo personal yo dependo mucho de yo aprendí teología con los de habla inglesa pero trato de ser un poco más abierto a los otros puntos de vista o a otras personas fuera de Estados Unidos yo el problema que veo últimamente dentro de nuestras filas latinoamericanas es que la nueva reforma lo que leí la vez pasada en mis pensamientos de fin de semana la nueva reforma depende casi exclusivamente de Estados Unidos y de sus pensadores y como y como ahorita estoy bien le está diciendo de un de un sector bien pequeño dentro de Estados Unidos de hacer del evangelicalismo que quizás se siente que es grandísimo pero como acabo de eso el 5% del evangelicalismo dentro de Estados Unidos que es prolífico pero que no es representante de todo lo que en Estados Unidos o en el mundo se cree esto pretende representar toda la cristiandad esto es una Michael Burr habla en este libro Michael Burr es australiano él es australiano él es de Queensland de Queensland de la Florida por decir así de aquí de Australia él dice que es como una forma de colonizar teológicamente a los que están fuera de Estados Unidos él una él dice de eso bueno y él también recuenta la historia de cómo es que esto ha salido dentro de de Estados Unidos que mientras eso fue en los años 70 y por eso la declaración de Chicago de los años 70 recordemos una vez más cuando ellos dijeron que lo que le llaman el Consilio Internacional sobre la Inerrancia Bíblica sólo hubieron tres personas de otro país y del Reino Unido específicamente es como el Super Bowl o el Super Tazón en Estados Unidos cuando ellos ganan dicen los los ganadores mundiales los 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 ganadores mundiales del Super Tazón o del Super Bowl lo chistoso es que sólo los estadounidenses sólo los gringos juegan eso entonces ese ese pensar se ha ido también a esta cosa de la inerrancia ellos piensan de que ellos son el mundo y una y también es una yo estoy criticando mucho Estados Unidos yo sé yo ya crecía ya tengo mi familia toda mi familia de parte de mamá casi toda mejor dicho son gringos todos son nacionalizados todos viven allá pero una cosa que cuando la gente venía del Vietnam de la guerra todos decían nos vamos de vuelta al mundo o sea que para ellos el mundo sólo Estados Unidos no es otra cosa y yo era así como lo he dicho una y otra vez mi esposa detestaba como era yo porque ese es el pensamiento estadounidense está del gringo y yo creo que se está revelando mucho dentro de las filas evangélicas hay dos dos argumentos sobre la inerrancia son los argumentos sobre la inerrancia son idénticos o parecidos a los argumentos entre demócratas y republicanos todos los que estaban dando las ponencias con son derechistas esos son de republicanos todos los que eran las ponencias ahí en la conferencia de MacArthur todos son derechistas con esto no quiero decir que está mal lo que están diciendo pero lo que sí quiero apuntar es de que los gringos siempre tienen una polémica que es uno estás con nosotros o sos del otro bando nunca pueden los dos trabajar juntos y esa es la posición que han tomado los que apoyan la inerrancia la guerra por la biblia es un fenómeno particular gringo mientras estaba pasando en eso en los años 70 por Geo Lindsay la guerra por la biblia el resto del mundo mantenía problemas con el hambre colonialismo comunismo guerras civiles aparte poligamía etcétera o sea que esto es histórico mis hermanos este problema es netamente gringo y netamente dentro del evangelicalismo norteamericano no es algo que represente a todo el mundo ahora muchos muchas personas y esto lo que voy a decir los latinos se nos está mostrando esta carátula del evangelicalismo gringo como la única fuente fidedigna de la verdad yo no yo creo que lo que el hermano Núñez y Miguel y lo que más no sugelen están tratando hacer es llevar una reforma a latinoamérica y una mejor lectura del texto sí pero creo que están llevándose un texto que aún en el propio Estados Unidos es una forma muy particular de ver las cosas yo no puedo entender porque ellos no ven eso por eso si usted ve como si usted se va a la a mi página loijodel.com y pone esa noticia que vi que se va a enseñar acerca de teología latinoamericana esas personas no tienen nada que ver con lo que se le ha llamado el evangelio caribeño que viene de Estados Unidos diciendo que Miguel Sugelén y el hermano Núñez el doctor Núñez ellos están importando lo que se está diciendo de 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 todo de todo esto que representa Estados Unidos o a esta particular faceta de Estados Unidos lo están pasando como que si fuera el evangelio que representa fidedignamente al cristianismo cosa que no es así un caso bíblico diferencia las narraciones de conversión de Pablo en hechos 9.7 y 22.9 este es un problema que quiero dar para ir terminando quiero dar dos ejemplos el caso bíblico es de las diferentes narraciones de la conversión de Pablo en hechos en hechos 9.7 y 22.9 la inerrancia tiene un muy muy difícil una muy difícil tarea de tratar de decir por qué es que están estas discrepancias de la boca del mismo Pablo de la boca del mismo Pablo Pablo es el que está narrando y dice de que en una ocasión dice de que de que no estaban de que sus compañeros no vieron nada solo oyeron y después dice que si vieron algo pero no oyeron o sea que están se están contradiciendo Pablo mismo está diciendo dos cosas que no casan una con la otra que yo creo que la Biblia se está contradiciendo no simplemente Pablo esta sería una explicación inerrante simplemente Pablo está narrando dos diferentes facetas de lo que les sucedió pero eso es un problema de que de que los inerrantes tienen que tienen que no solamente explicar sino que tienen que ir a investigar más con respecto a eso y el segundo caso es un caso teológico el bautismo de infantes Logan Lincoln Logan Lincoln dentro bueno Westminster son previterianos y MacArthur y Mohler son bautistas o no son pedobautistas son los que creen que se tiene que bautizar a una persona adulta mi pregunta es de que la Biblia es infalible infalible en todo lo que afirma en lo que respecta a la salvación pero si es inerrante inerrantemente entonces la Biblia enseña que solo los adultos se pueden bautizar o inerrantemente la Biblia enseña que solo los niños se deben bautizar esto crea un problema teológico también así como acabo de mencionar el problema bíblico con respecto a la conversión de Pablo y también pudiera decir cuando Gamaliel cuando él está narrando acerca de las dos personas que se hacen una revuelta parece de que ahí lo que está escribiendo Lucas lo que dijo Gamaliel Gamaliel no estaba seguro del orden cronológico de los eventos porque Josefo lo contradice y podemos decir otras cosas así que hace un problema el caso teológico es el bautismo el bautismo entonces si la Biblia es inerrante entonces yo inerrantemente puedo decir que no se pueden bautizar niños porque yo no creo en eso porque yo no veo la Biblia es inerrante no se puede no puede estar engañándonos no puede estar diciendo una mentira de que los que los que los niños pueden ser bautizados solamente los adultos igualmente los que los que apoyan el bautismo de niños podrían decir eso y crea una controversia más grande para conclusión y alguien me dijo bueno Luis Jovel vos crees en que la Biblia es inerrante yo tengo que decir lo que no yo no creo yo creo que la Biblia dice lo que es que la Biblia es y se lo voy a leer de nuevo para que no haya ninguna 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 duda que la Biblia es útil para enseñar para reprender para corregir y para destruir en la justicia yo no creo que la Biblia me va a enseñar a cuantos años luz está X estrella yo no creo que la Biblia me va a enseñar acerca de tiene algún versículo específico acerca de del aborto porque no lo hay pero si podemos inferir ahí si podemos sacar cosas de la Biblia no creo que la Biblia me dice acerca del control de armas que muchos evangélicos que creen la inerrancia creen eso yo no creo que la Biblia como en los 1800 se usó la inerrancia que la Biblia enseña de que podemos tener esclavos ese es otro tema pero para eso se ocupó la inerrancia dentro los primeros que usaron la inerrancia fue para eso para defender su posesión de esclavos bueno quisiera entregarles esto a ustedes solo para darles algo que pensar estoy haciendo estos videos cortos de media hora para que ustedes los puedan también bajar espero sus comentarios mis hermanos espero también que esto no ha sido exhaustivo pero si es una introducción de mis pensamientos con respecto a lo que Carl Truman dijo en la conferencia de la inerrancia que yo les bendiga y hasta la próxima